Miren que va a ser la roca, ¿ok? No sé que se metió al revés en la roca Pero vamos a un gancho a hacerlo Ha acabado afuera Solo un pelín para allá Un poco llano Para acá, Juan Carlos No sé Puebíjalo Él es un tonto Joanczne Bo komt calcante ¡Gracias! ¡Gracias!